Hola, soy Gaby Cermeño, ilustradora y artista visual. Me especializo en el diseño de personajes y concept art. He trabajado con clientes como Cambridge University Press, Oh My Disney, Plaza Sésamo y Netflix. Me interesa que mis ilustraciones conecten emocionalmente con la audiencia. Mi objetivo es que el espectador tenga una ventana a la vida interna de mis personajes y puedan sentir la paz, alegría o incluso la tristeza que los envuelve. El diseño de la composición y la expresividad de los personajes son elementos indispensables para situar al espectador en la historia que quieres plasmar. Sin embargo, para comunicar un estado de ánimo, es indispensable saber construir atmósferas. Para establecer el estilo visual, se debe de crear una paleta de color e iluminación congruentes con la emoción que queremos comunicar. Solo así podrás crear atmósferas envolventes y obtener resultados que impacten al ojo, pero también al corazón. En este curso de Domestika, aprenderás mi proceso para crear escenas emotivas ilustradas. Como proyecto final, crearás una ilustración contada a través de la luz y el color que podrá servir como una pieza de concepto para un proyecto narrativo. Comenzaré hablando de color y cómo utilizarlo para crear atmósferas. Luego estudiaremos la narrativa gráfica para que sepas presentar a tus protagonistas en la escena. Pasaremos a Photoshop, donde te mostraré las herramientas que más utilizo y crearemos composiciones con formas básicas. Te explicaré conceptos como la saturación y la temperatura para crear imágenes contrastadas y haremos un ejercicio aplicando valores tonales. Le daremos detalles a nuestra composición empleando brochas de Photoshop y definiremos la estética de nuestro personaje agregando expresividad por medio de ejercicios de observación. Luego aplicaremos color, manteniendo congruencia según la emoción que decidimos recrear y delimitaremos los planos de nuestra composición para crear una escena armónica. Colocaremos luces atmosféricas para darle un toque dramático y dirigir la mirada del espectador. Por último, agregaremos efectos de color, contraste y desenfoque y te enseñaré a exportar tus archivos en salida de impresión y digital. Al finalizar este curso, contarás con las herramientas necesarias para nutrir tu portafolio con ilustraciones visualmente impactantes. Para tomar este curso, solo necesitas conocimientos básicos en dibujo y Photoshop. Aprovecha el poder del color para ilustrar lo que sientes.